El escritor Miguel Ángel Galindo nos ofrece en su novela La Puerta de la Luna una visión inquietante del siglo de oro español. Oscuras hermandades satánicas, brujas, cambiaformas y un no menos extraño fraile introducirán a dos desventurados exsoldados españoles de los Tercios en el mundo sobrenatural de Toledo, conformando el escenario donde se resolverá la larga huida de Nicolás Flamel y su esposa Pernel. El escritor Miguel Ángel Galindo